El fatal accidente cuyas causas se investigan se registró pasada a las 10.30 horas de este día jueves 18 de agosto en la ruta U400, ex ruta U40 al mar, a un kilómetro de ozono sector urbano. Por causa que se investiga en el conductor del automóvil particular, identificado como el electricista Leandro Beltrán Arreagada, de 41 años de edad, casado, padre de cuatro hijos, condomisino de la población Manuel Rodríguez, impactó su vehículo con un camión de carga que lo lanzó a un costado de la vía, falleciendo en el lugar. Como lo señaló hoy noticias el oficial jefe de la sede de Carabinero de la Prefectura de Osorno, el capitán Marco Bahamondés. Lamentablemente el día de hoy a las 10.40 horas se registró un accidente del tránsito, una colisión en la intersección de las calzadas de la ruta U400 con calle La Mayor, donde producto de la colisión entre un camión y un automóvil falleció el conductor del vehículo mayor, producto del fuerte impacto. En este minuto nos encontramos realizando la diligencia investigativa con la finalidad de establecer cuál fue la causa de este accidente y evacuar finalmente el informe respectivo del Ministerio Público. Momentos de mucho dolor se vivieron en el lugar del fatal accidente, cuando llegaron familiares de la víctima para contratar la tragedia ocurrida con Leandro Beltrán Arreagada. Carabineros de la CIAT y de la Tercera Comisaría de Rahuay trabajaron en el lugar junto a bomberos de rescate y personal del SAMU, del Hospital Base San José, quienes nada pudieron hacer para evitar el fallecimiento del electricista, cuyo cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Legal de Osorno.